¿Qué es la centro-derecha de PRO? La centro-derecha de PRO es una nueva centro-derecha en dos sentidos fundamentales. El primero, que se quiere antes que un partido de doctrina, un partido competitivo. Que gane elecciones, y de hecho le ha ido bastante bien en ese punto. Y para eso tiene más una flexibilidad mayor en lo ideológico que las derechas tradicionales, que eran más doctrinales. Y un segundo punto fundamental es que, lejos de ser un partido homogéneo socioculturalmente, tiene un núcleo sociocultural muy importante, que es sobre todo los cuadros que vienen del mundo de la empresa y del mundo de las ONG. A lo que le suma, viejos cuadros políticos o cuadros políticos de, digamos, larga data, que vienen de la UCR y del peronismo. O sea, cuadros no necesariamente identificados con el mundo de las derechas, que se incorporan a PRO. Y por supuesto también los cuadros que vienen del centro-derecha clásico, que vienen inclusive de la UCD, de los partidos conservadores, etc. En cuanto a la diferencia con otras derechas regionales, yo diría que hay una primera diferencia fundamental, que es su denominación. A diferencia de Chile, por ejemplo, en Argentina ningún partido que se quiera competitivo se va a autodenominar de derecha o de centro-derecha, porque eso es en el país una etiqueta bastante estigmatizada, bastante negativa, para todos los sectores, inclusive para los que tienen pensamientos vinculados con esa, digamos, tradición política, ideológica, de modo que sería inconveniente presentarse. De ese modo, el PRO rechaza esa etiqueta, rechaza esa, digamos, clasificación. Y en segundo lugar, porque también PRO ocupa un lugar, entre comillas, vacante. Pensemos que cuando PRO nace, el otro partido, los otros dos partidos de los años de este ciclo democrático del centro-derecha estaban en crisis o habían casi desaparecido. Me refiero a, digamos, la UCD, por un lado, que estaba en crisis muy severa y que se incorpora casi en su, digamos, totalidad al PRO, y Acción por la República, el partido, digamos, de cabalo, que estaba casi desaparecido luego de la renuncia forzada del ministro. Entonces, ocupa un lugar vacante. En Chile hay nuevas derechas, pero que conviven con esa derecha más tradicional y con una importancia político-electoral muy clave. Aquí se reconstruye este polo de centro-derecha, diría, desde cero, entre comillas, de cero, porque, como decíamos recién, recupera pedazos de derechas tradicionales y de otros partidos. Entonces, tienen en común, yo te diría que ahí también hay que pensar caso por caso, pero hay algo en común es que todos los partidos de centro-derecha de la región tuvieron que lidiar con una década o más de hegemonía de gobiernos nacionales populares, de centro-izquierda, progresistas, como los querramos llamar, y gobiernos ampliamente mayoritarios que construyeron amplios consensos ideológicos y sociales, sobre todo en torno a un punto muy crítico para la derecha tradicional, que es el rol del Estado, la intervención del Estado en la economía, la garantía de derechos por parte del Estado, sociales, culturales. En ese punto te diría que el gran desafío para todos los centros de derechas de la región fue y es cómo lidiar con ese consenso, en algunos casos debilitado, resquebrajado, pero nunca perdió centralidad en la política de cada uno de los países, y creo que por eso las derechas más exitosas desde el punto de vista electoral son las que aceptan, entre comillas, ese legado y proponen una agenda alternativa sin borrar la agenda anterior, por supuesto, por ahora, en términos discursivos. Hay que ver qué pasa en la práctica.